Bienvenidos a un nuevo episodio del Dios de los Autos. Hoy visitamos al Club Seat Perú, un grupo humano muy interesante, lleno de autos increíbles, amistad y sobre todo muchos, pero muchos caballos de fuerza. Yo soy José Miguel Calderón y acompáñame a conocerlos. Estamos con Álvaro. Álvaro es el presidente del Club Seat Perú. Bueno, Álvaro, cuéntanos, ¿cómo así llegaste a esto? ¿De qué se trata el Club Seat Perú? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. El Club Seat Perú nació aproximadamente hace 7 o 8 meses, en el mes de noviembre, el 27, asumí el control del club y me tuve una acogida inmensa. O sea, la primera reunión bajamos 7 carros, a la segunda fuimos 22 y así fuimos creciendo, creciendo, creciendo. O sea, más que todo se basa en una familia de principios y fierreros. O sea, todos nos apoyamos, nos damos la mano cuando necesitamos ayuda y más que todo es una familia. ¿Actualmente cuántos miembros tiene el Club? Actualmente tenemos 29 miembros activos. Y nueve miembros, genial. Y cuéntame ahora, hablemos de tu carro. Mi carro es un Seat León Cupra. De fábrica viene con 265 caballos, un arro 19, llantas Pirelli. Y ya me encargué de ponerle el Catback APR, una traición de España, y el Intake 7S Turbo, nada más y resortes. Todo está totalmente estándar. Y ahorita supongo que debe estar en 280, 85 caballos y a la rueda debe estar tirando a 200.000. Esto, tu carro lo tienes estéticamente, prácticamente stop. Es mecánica, le has metido la mano, pero tampoco es una cosa pucha. No estamos en un carro que piensas un poquito en el acelerador, o estás en 1000 y mete una bueyaza. O sea, te gusta mantenerlo así, tranquilo. Sí, yo no estoy para que te ponga a observar lo que finalmente fue. Una cosa, una pintorita de aritos, pucha. El portaplaca que se me puso porque, en fin, se me caía la placa y me estaban fregando. Los policías, el lip que le puse adelante que fue para proteger mi bumper, porque siempre lo raspaba. Tenía que pintarlo, pucharlo casi mensualmente. Y, más que todo, me gustó hacer un pico en todo. El esfuerzo que hizo la compañía de Volkswagen, o sea, para crear un carro que básicamente es un carro muy barato. Y desarrolla mucho más que un S3, de más gente hasta un CELIA 45. Ya estoy creyendo más en el GTI que en Golfea. Pero, así le avanza el carro, la manera de comportarse. Cuando lo manejas como señora, te responde como señora. Cuando lo picas, te responde como un carro de la que. Raderamente te hace lo que tú le pides. Así, es imanejable, es imanejable. La verdad, estoy feliz con la marca. Y espero seguir más adelante con un Mk3. Vamos a ver si llegan, ¿no? Genial. Álvaro es mecánico y siendo presidente del club. También ilustra a todos los miembros. También asesora a todos los miembros. Entonces, sus miembros no son neófitos. Que todo lo que hacen es agarrar un carro, comprarlo y listo. Punto. No, tenemos gente que está muy metida y que está comprometida en el mundo de los autos. Es una familia de fierreros, pero además es una familia de amor hacia el auto. No solamente amor hacia lo que significa tener un carro y correr. No todo en la vida es correr. A pesar de que son autos con todas las capacidades, son autos con mucho feeling. Y eso es importante. Ahora estamos con Kevin. Kevin tiene un Mk3. Es un Seat León FR Mk3. La última generación, la vigente. Kevin, cuéntame un poquito de tu carro. ¿Qué tenemos debajo del capó? A ver, ¿qué tal, José? A ver, mi carro es 1.8 turbo. Viene con 180 caballos. A lo que le he hecho ahora, no está tan armado. Está con línea de 3 pulgadas. Top line original. Está con Revo Station 2. Lo acaban de actualizar. Llevan un poco más de torque. Un intake. Resortes. Llantas. Semitic. Humo. Extra. XS. Aros. Y de todo eso, lo principal. Y ahorita estás más o menos en cuántos caballos por el carro? En 260. ¿260 caballos por el carro? Sí. Y este carro, de hecho, lo han aligerado. Porque el del Mk2. Sí, bastante. Bastante. Sí, se nota. Y ojo, lo sientes. No solamente es un tema de diseño, sino que también es más ligero, es más rápido, un poquito más potente, pero... Podrían ser un auto de diario sin ningún problema. Sí. Y totalmente normal. Es un auto de diario, es un auto deportivo. Pero sobre todo es un auto para divertir. Es muy cómodo al manejarlo por los paddles y por todas las formas de manejo que tiene. Tiene... Para elegir las tipos de manejo. Kevin, cuéntame. ¿Por qué elegiste un Teat León FR y no, no sé, la mayoría de gente se va a veces con el WRX? Este, incluso con el GTI, con los que les guste, yo no puedo estar. ¿Por qué es el León FR? La verdad es que siempre me ha gustado bastante la marca. Yo quería comprarme un Mk2. Fui con la idea a la tienda a comprarme un Mk2. Pero me dijeron que ya no los vendía. Y bien el FR. Me gustó bastante, simplemente verlo por afuera, me gustó bastante. Los paros LED, todo, las portas que cambian de color al momento de cambiar un modo de manejo. Lo manejé. Y lo que no me confía mucho era la caja DSG. Porque yo quería uno mecánico. Pero al momento de probarlo, la reacción de los cambios, del turbo y todo, me enamoré del carro. Entonces, eres un fan a muerte de SEA. Sí, la verdad que sí me gusta bastante la marca. Entonces, y eso, asumo, obviamente influye bastante en tu presencia en el club. ¿Cómo así llegaste al club? Ah, yo bajaba a las reuniones de Revo, los parques en el Mk. Y un amigo que también tiene un Mk3 azul, me pasó la voz que iban a hacer una reunión de solo los SEA en el McDonald's. Bajé, conocí a Álvaro, a George, a José, mucho el piñalía, no se encuentran en el club por el momento. Y ahí, ya empecé a bajar más allá a las Revo. Conocí buenos amigos en el club. Y ya, ahora me ves aquí, ¿no? Bajar más allá. Jajajaja. Jajaja. 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 el asiento. Quiero, quiero comprarme el Cupra, el nuevo Cupra que viene cuando nos ven. Ya en esto terminas con los brillones y los ruidos traseros. Damas y caballeros, el Seat Leon FR MK3 es digno de tener el título de Dios de los autos. Que carro de verdad, que carro. Está impresionante en todo sentido. Ahora estamos con Miguel, él tiene uno de los leones aspirados del club. Miguel, ¿cómo estás? Dime, ¿por qué un león naturalmente aspirado? ¿Es tu carro de diario? Sí, es un carro de diario. El consumo, creo que una de las fortalezas que tiene este auto es el consumo. El consumo de aproximadamente 40 kilómetros por galón. Es un motor 1.6, 16 válvulas. Tiene aproximadamente 105 kb o 110, no recuerdo bien. Pero esa es su principal ventaja, ¿no? El consumo, ¿no? O sea, no es un auto lento. Tampoco es un auto, este, un Cupra como para que te jale bastante. Pero para uso diario, está perfecto. Pienso que es un carro ideal. Perfecto. Look deportivo, consume poco. Y, nada, me gusta así como sea. Ahora estamos con Gonzalo. Gonzalo tiene un Seat Ibiza FR que, bueno, tiene una o dos cositas, ¿no? Sí, en verdad el carro no está muy tocado. Tiene lo que es el filtro de esponja. Está en la misma caja en el box. No se nota. Pero el tema con el filtro de esponja es que te sube un poco más que lo de papel. Bueno, el K&N y eso. Es un filtro Piper Cross. Ahí la línea no tiene nada. Simplemente está en Stage 1. Que, en verdad, en este carro le sube bastante porque es turbo y es Supercharger. O sea, eso es bien baja porque el Supercharger me quita lo que es el lag, el turbo. Este, de ahí nada, a mí no me gusta. Este, resortes para el tamaño. Y los aros que tiene un Rotiform, que tiene un buen offset. No tiene espaciadores y, en verdad, se ve ahí nomás. Está ahí bacán. ¿Y cuántos caballos de fuerza tiene tu carro? Está entre 2.30, por ahí, 2.30, 2.40. No lo he banqueado, pero es lo que voy a tener. Y como no pesa mucho, ahí, por eso no sé. ¿Por qué un Ibiza FR y no un León FR? Mira, este tema es bien bueno. Yo estuve buscando un León FR y estuve, estuve, pasan dos días de ir a hacer la compra. Y este carro lo había visto hace tiempo, pero el pata lo sacó del mercado, lo dejó a vender. Y justo el mismo día que casi iba a comprarlo, entro a buscar y me aparece ese carro. Lo llamó al pata y le digo, ¿dónde estás? Estaba cerca de dónde. ¿Estaba a poder tu carro? Sí. Fui, lo vi, en verdad me enamoré. No había visto otro así, porque hay poquitos. Lo probé, todo, me encantó el carro. Y dije, no, prefiero tener un carro así, que no pesa, que en verdad, que le puedo hacer la competencia a un León. Y ahí lo, ahí me sí. O sea, él le tiene feeling. No, le tengo amor. Espíjate. Pero no, es incursionario. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Pues sabes, eso es completo. No fue el principio de la intimación, porque bueno, es carece, un reconocimiento enernos, porque en cambio mediante el discrepan y mi caso, ven Tekni перемlamó. Sabadelo. Pero no es tan scenecola si le puede ser de la atmósfera. Pero cuando la intención llega, vanity es modo 100% y stinksos constantes. O sea, le pongo bien, que vengan. Enroque hay Walk Wallman. Y mira, aquí elKO te. Vamos adelante simplemente. 1.4 turbo caballeros, 230 caballos más o menos ahorita, es Ibiza FR, un carro rarísimo, muy pocos en Lima y en el Perú en general. Gonzalo tiene el privilegio de tener uno de estos y lo tiene súper bien, de verdad que muy bien Gonzalo, te felicito. Gracias, gracias. De verdad es muy de eso. O sea, me siento raro cuando tengo un carro así. ¿Qué carro tiene? Ah, Ibiza, pura turbo. Ibiza turbo. Sí, le comento, es un motor chiquitito, no tiene nada. No, vaya el carro se levanta bien, es que tiene 230. ¿Qué? Es que 1.4 con 230 caballos es una locura. Fuera serie. Fuera serie. Fuera serie. Fuera serie. Un locón. Este motor es una locura. Este motor tiene súper cargador y turbo. Tiene las dos inducciones forzadas en este motor 1.4 litros. Entonces se imaginarán que no hay turbo lag porque tiene turbocharger, pero a cierta cantidad de revoluciones carga el turbo y boom, revienta. Entonces es un carro que nunca deja de reventar. Sale con todo y revienta con todo. Espectacular. 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 Parece que fuerza de naturalmente está girando. Eso fue todo por esta semana, acompáñennos la próxima para ver la segunda parte de esta visita al Club Seat Perú. Además quiero agradecer a Turbo Store por la gorra de No Turbo No Fan. Increíble. Visiten los Turbo Store en Facebook. Les dejo el link aquí arriba. Y tienen gorras increíbles sobre Subaru, Honda, Volkswagen, la marca de autos que les guste. Y motivos increíbles del mundo motor como este. Yo soy José Miguel Calderón. Pueden seguirme en Twitter como el Terrible MK. Y ya nos vemos. Chao. 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 Chao.